Bueno, yo quisiera comenzar agradeciendo al rector todas las facilidades que nos ha dado al Ayuntamiento de Fuenlabrada para colaborar. Yo creo que cuando se utiliza la palabra colaborar siempre es bueno para todo el mundo. Entonces, yo creo que desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada lo que hemos hecho es entrar en un momento muy importante para la ciudad y muy importante para la universidad. Quiero recordar que la vida universitaria no es solamente la vida del estudio, sino también la vida de socializar en el municipio. Y eso es lo que queremos. Lo que queremos es acercar todos los servicios públicos, los servicios municipales, que son muchos, acercárselos a los estudiantes, a nuestros chicos y a nuestras chicas y a los chicos y a las chicas que vienen de otras ciudades y de otros países, para que de alguna forma hagan vida en nuestro municipio. Lo único que queremos es que formemos parte de una gran ciudad como es Fuenlabrada, con una gran universidad como es la Universidad Rey Juan Carlos. Realmente venimos colaborando hace ya unos meses, como decía el rector anteriormente, pero esto, no sé si es la expresión más adecuada, pero es el comienzo de una bonita amistad. Yo creo que venimos haciendo cosas hace algún tiempo, pero nos hemos propuesto seguir avanzando en esta dirección. Hemos montado, vamos a montar una comisión de trabajo para buscar líneas de colaboración, líneas donde de alguna forma ayudemos los unos a los otros para tener una sociedad mejor, para tener una Fuenlabrada mejor. Siendo Fuenlabrada una de las ciudades, si no creo que la ciudad con mayor población joven, esta universidad no se puede mantener a margen. Hemos encontrado una sintonía con el ayuntamiento y vamos a aprovecharlo. Ya decía el alcalde, hemos ya fijado fecha para empezar a trabajar en una comisión y analizar, no conformarnos con lo que hoy inauguramos, sino buscar cómo poder ayudar a los jóvenes de Fuenlabrada, a los jóvenes de la universidad.